¿Estamos cumpliendo con la gente de los tanques, compadre, con mucho gusto? Le damos cercaña hermosa de los rancheritos que traemos ahora a ustedes. Le damos cercaña hermosa de los rancheritos que traemos ahora a ustedes. Le damos cercaña hermosa de los rancheritos que traemos ahora a ustedes. Le damos cercaña hermosa de los rancheritos que traemos ahora a ustedes. Le damos cercaña hermosa de los rancheritos que traemos ahora a ustedes. Los rancheritos que traemos ahora a ustedes. Con la esperanza que algún día los premiará. Con la esperanza que tiene hermosa de los que he querido. Con la esperanza que tiene hermosa de los rancheritos que traemos ahora a ustedes. Estos trabajos que entre los dos hemos pasado. Con la esperanza que tiene hermosa de los rancheritos que traemos ahora a ustedes. Con la esperanza que algún día los premiará. Underwood. Quedamos. Avanzamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Estaba un conjunto ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un cumbiero falleció El muerto era un famoso cumbiero de profesión Apenas era la cumbia y el barco se levantó Estaba un conjunto ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un cumbiero falleció El muerto era un famoso cumbiero de profesión Apenas era la cumbia y el barco se levantó Ay caballero, eso resulta Apenas era la cumbia y el barco se fue de rumba Ay caballero, eso resulta Apenas era la cumbia y el barco se fue de rumba Ay caballero, eso resulta Me dicen siete veredas Porque ando de rancho en rancho Porque quiero a las rancheras Se las ando enamorando Como no las veo de a diario Nada más de vez en cuando Siete veredas distintas Que van para siete ranchos Siete muchachas bonitas Las que ando ya vacilando Como no las veo de a diario Nada más de vez en cuando La que sea más cariñosa Será la que va ganando Necesitas apurarte Porque ya te están ganando Quien gane al siete veredas Por siempre estará gozando Yo ya me estoy despidiendo Todo ese de ese te queda Como no me queda tiempo De esperarte hasta que puedas Cantando a los cuatro vientos Se aleja y se te vereda Ay, quedamos con el siete veredas Para seguir avanzando ¡Gracias! 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 Tus ojitos yo miré, tan bonitas como miel, tan claro Es un modo de hablar, me parecía escuchar a los ángeles cantando La más bonita de todas La que te veda cambiado Pues eres dos chamanguitas de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas La que mi vida ha llegado Pues eres dos chamanguitas y quisiera que estés por siempre a mi lado Bueno pues para seguir avanzando con mucho gusto, claro que sí, por acá en esta bonita campaña, inicio de campaña Así es compadre, eso, andamos por un millonazo por acá con el PTE, saludos cordiales a todos los que están llegando, bienvenidos Ander pues, el asesino, no a la llenera de los botes Vamos a iniciar, adiós, adiós de los temas recientemente grabados, se los ofrecemos Esto que suena con Indiscutibles, primo En el día de hoy dicen ¡Gracias! 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 Adiós, adiós, adiós Y esa mañana estando lejos me arrepientan de este amor Adiós, adiós Y la distancia no se pare Y decida por los dos Adiós, adiós Y el tren se barca en la estación Del pueblo casi no se ve Por eso, amor, te digo adiós Amaneció El tren se barca en la estación Del pueblo casi no se ve Y recordé A dos gorriones que jugaban Al amor con tanta fe Y yo lloré Por tantas cosas que juramos Que ya no pudieron ser Por eso, amor Te digo adiós Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta Que de ti no me olvidé Y volveré Si me perdonas para siempre En vida mía te amaré Adiós, amor Y si mañana me doy cuenta Que de ti no me olvidé Y volveré Si me perdonas para siempre En vida mía te amaré Ay, quedamos adiós, adiós Para seguir avanzando Con los temas bonitos Les vamos a enviar bonitas tardes Vengan a todos ustedes Se los enviamos con Pajavi ¡Vámonos! 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 Bonita sal de sangre lo sientes Donde nos vimos la primera vez Como quisiera que con tus labios Tú me dijeras vuelve otra vez Si tú te vas yo también me voy Dame un besito para poder ir Voy a tomar la vía de Sonora Voy a abordar el ferrocarril Y de su cara tan reluficiente Comprometida con el amor Cada mirada y una sonrisa Cada sonrisa y una ilusión Si tú te vas yo también me voy Dame un besito para poder ir Voy a tomar la vía de Sonora Voy a abordar el ferrocarril Bonita sal de sangre lo sientes Donde nos vimos la primera vez Como quisiera que con tus labios Tú me dijeras vuelve otra vez Ándale pues ahí quedamos Con mucho gusto Con bonitas tardes Seguimos avanzando Por lo calmadito que tenemos para ustedes Ándale pues A mí me pertenece a tu amor de los temas Por ahí a grabar Esto suena A mí me pertenece a tu amor de los temas A mí me pertenece tu amor Porque así no juraste esos días Me dijiste que vas a ser mía Y por eso, mi amor, te entregué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Si yo no vayo ni a cuál atender Con tus ojos me dices Con tus labios me dices que no Dame una mirada Viviente mi vida Dame un besito Sueña de todo, mi amor Y qué bonito la bonita Con el besito de los de la tierra Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Y yo no vayo ni a cuál atender Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Dame una mirada Bien de mi vida Bien de mi vida Dame un besito Dueña de todo, mi amor Y yo no vayo ni a cuál atender Ah, no me empecé a quedarnos Dame una mirada Así es Ahora el puesto Con placer El compa Juan Se lo enviamos Este es el muchachón Alegre Dice Bien de mi vida Y yo no vayo ni a cuál atender Yo soy el muchachón Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Copido Yo soy el muchacho alegre De un cielo apagorecido De un cielo apagorecido Eres como la sandera Tiene lo verde por fuera Si quieres que otro te toque Soy de la dios que me muera Soy de la dios que me muera No tengo padre ni madre Ni que se pierda de mí Solo en la cama En que duermo Se compadece de mí Se compadece de mí Ya con esta ahí me despido Aurelias de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre Salve del muchacho alegre Al pointero améZo Que me muerde de mí Como me llaman ¡Gracias! ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya, solo tuya Yo he conturado en tu boca y en tus labios La dulzura que jamás había soñado ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo quieres que me vaya de tu lado? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya, solo tuya Yo he encontrado en tu boca y en tus labios La dulzura que jamás había soñado ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo quieres que me vaya de tu lado? Ahora después volvemos Volvemos en el momento Volvemos en el momento Se tiró los vicios por una mujer Se tiró los vicios por una calzada Y este es el corrido Me lo tienen que creer Él lo había cumplido quince años de edad Ella con sus años, caricias y besos Lo hizo con sentido Con la vida Con la vida su cruel maldad Música Cuando se encontraba fuera su marido Ella aprovechaba pa' hacernos amantes No se imaginaba, no se imaginaba El joven en Greydon que tardió temprano Sería despreciado Cuando el jovencito sintió la pasión Donde le encontrabas amor, le implorabas Y la amalgazada Le pagó con decepción O se rompó pico, no ven caminar Se arrepió borracho cargando botellas Cantando el corrido Pues la tuvo que matar No por todas partes Se canta el corrido De joven en Greydon y de la amalgazada Su noble marido Al ir a enterrarla A los cuatro vientos La dejó tirada Ay, quedamos con la amalgazada Compares, seguimos avanzando Invitando a la gente que se deje venir por acá A la cancha de los tanques Álamos, honora Compa Juan, déjese venir A la gente que se encuentre en su casita Que se deje venir por acá ¿Qué pasa? Ay, bueno Llegamos en ruidos de la sienta, compadre Por el ruido de la sienta Por eso nos descubrieron Estaban empaquetando Al otro lado del cerro Y tiempo hubo que correr Cuando les cayó el gobierno Y no intenten disparar Mucho menos escapar Quieres ser Efe de todos Se me acerca Para acá Voy a hacer Unas preguntas Conteste con la verdad Desde cuando Te dedicas A la gente Definear La conciencia Son las compras Dime qué Hiciste por ahí Son tuyas Todas las cárregas De que voy Que lo piscía Todo lo que aquí está es mío Y no culpian Los demás No es dinero Ni los mexicanos Con gringos Voy a tratar Pero si algunos Me abusan Eso no puedo evitar Y yo no supe Que quedaron Porque no escuché Pero fuimos a la cárcel A un amigo A visitar Y me dijo Un ceratón Este hombre Aquí no está Gracias Viva el caballo A visitar Un beso Compañor Así es Volvemos Eso Volvemos Ahora Si terminamos No pare A manera especial De sus campos Indiscutibles De la sierra Esta tarde Se lo veamos No pare Señor juez quiero saber, que usted puede resolver Un problema aquí en mi casa, y el emoción en mi mujer El problema es cuando muevo, un torero de bolita Yo lo pongo sobre el piano, pero mi mujer lo quita Yo loco loco, ella lo quita, loco loco, ella lo quita Yo loco loco, ella lo quita, que va a suceder Señor juez quiero saber, que usted puede resolver Un problema aquí en mi casa, y el emoción en mi mujer El problema es cuando muevo, un torero de bolita Yo lo pongo sobre el piano, pero mi mujer lo quita Yo loco loco, ella lo quita, yo loco loco, ella lo quita Yo loco loco, ella lo quita, que va a suceder Y una choza muy humilde, sale una chica a pasear Y una choza muy humilde, sale una chica a pasear Le dije que no bailaría, que hasta iba a desmayar Le dije que no bailaría, que hasta iba a humillar Traía el zapatito mozo y la quería humillar Traía el zapatito mozo y la quería humillar Pero al final de ese baile fue la mejor para bailar Pero al final de ese baile fue la mejor para bailar Yo le invité a dar la vuelta y le dije vamos a bailar Yo le invité a dar la vuelta y le dije vamos a bailar Pero al final de ese baile fue la mejor para bailar Pero al final de ese baile fue la mejor para bailar Traía el zapatito mozo y la quería humillar Traía el zapatito mozo y la quería humillar Pero al final de ese baile fue la mejor para bailar Pero al final de ese baile fue la mejor para bailar Oye nos vemos ahí quedamos A ver, a ver Año del 59 Presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado Por todita la región Por el mantía había rodadas De troquitas y camión Ese rancho va hacia Bampo Era puente de reunión Año pera vaga que hola Y los hermanos rasgón Unos para Nabucuán Otros para irrigación Oye chico Maroyaki No te haces tan desgraciado Ahora me vas a decir Quién se robó mi ganado Si no te voy a dejar Pero el mes quise colgado Y chico le contestó La verdad te diré yo Los becerros que te faltan Ya que a las celos llevo Con una marca de alambre El mismo se los marcó El cual desató en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió declarado No se podía contener Yo se he vendido vecinos Pero eran de la bruja Y los hermanos rasgón No demostraron interés Pero por debajo del agua Le dieron dinero al juez Primero 50 mil Y 10 mil pesos después En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza helada Y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiros También de Pancho Castillo Y ya con el time me despido Son mis deseos mejores Ese corrido es compuesto De base abajo a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores Ay, quedamos los amarradores Ahorita la vamos a conversar El compa Juan El muchachón alegre Arizona Pal compa Arián Quijada Pal compa Rafael Pal compa Burras Y pal compa Peco Saludotes cordiales Vámonos compadre Con esto que dice El solterito indiscutible De la sierra Vamos a semear Cuanto me gusta Este rancho Comisero Vámonos Que acabo la gente De cochevapo Cuanto me gusta Este rancho Por eso Seguido Vengo Mañana vuelvo A venir A ver A un amor Que tengo Eres Eres Sequita Y bonita Yo más por eso te quiero ¿Cuál es esa mapolita? Cortada en el mes enero Cortada en el mes enero Cortada en el mes enero Y ya no vivo en mi vida Ahora vivo en una loma Quisiera ser Gabriela Y que tú fueras Paloma ¡Cuánto me gusta este rancho! Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir Ah, tú eres la mapolita que tengo Ah, te lo puedes bienvenido Eso, saludos cordiales a todos los camaradas de Phoenix, Arizona Vamos a ver, vamos a ver Los tres suspiros de Copa Javi De lo chicoteadito que traemos para ustedes ¡Vamos! 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 Y bien yo parto lejos Se encantó de mi vida No pienses que te olvido Por otro nuevo amor Cuando oigas que te digan Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Será entre los suspiros de mi pobre corazón ¡Vamos! 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 Yo sé que te he contado Que ya no quiero verte Que vivo enamorado Gozando de otro amor Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Será entre los suspiros de mi pobre corazón ¡Qué bonito es lo bonito! Y bien yo parto lejos Se encantó de mi vida No pienses que te olvido No pienses que te olvido Por otro nuevo amor Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Será entre los suspiros de mi pobre corazón ¡Vamos! 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 ¡Andaluez! ¡Vamos! Adicios Del teléfono Va uno Lo primero de eso y mi compadre se ve O... Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Los vicios tengo en el mundo, me hacen perder la calma El amor de un buen caballo y las santas de una dama A lomo de ese caballo, paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta un grandallo, me pierdo en esas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El justo de una montura, y que lo usará una dama A señas después de muerto, cuando mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las santas de una dama A lomo de un buen caballo, paso a ver a mi ranchera Aunque me sienta un grandallo, me pierdo en esas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera, que con mi cuero forrara El justo de una montura, y que lo usará una dama A señas después de muerto, y que con mi cuero forrara Y que con mi cuero forrara, y que con mi cuero forrara Ahora pues seguimos los indiscutibles de la sierra Echando más relajo por acá, mis amigos Después de haber escuchado al candidato Lázaro García Ándale pues, avanzamos Música 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 Es un regalo que yo te trajo, esa bendita que te amo yo Música Música No había pensado en esta vida, pero algún día tenía que ser Música Tu compañero en esta vida, yo soy tu hombre y tu mi mujer Música Son las tres piedritas, con las indiscutibles Música De la sierra Música Música Y que nunca tres por más pequeños, si cabe uno, caben los dos Música Música Las despedidas siempre son tristes, siempre el abrazo, llanto y dolor Música Pero el destino marcó el camino, de nuestra vida hay solución Música Por acá de indiscutibles de la sierra vieja Música 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 Música